¿Qué es la revolución industrial de la humanidad? Nosotros estamos concentrados en este esfuerzo de formar trabajadores técnicos para la economía del desarrollo nacional. Y finalmente está el tema de la cuarta revolución industrial de la humanidad. Esa revolución va a tener énfasis en la inteligencia artificial, la robótica, y ahora se da una oportunidad que no se daba antes. Y es que podemos formar técnicos de alta gama para una provincia donde la gente ya no va a tener que ir a buscar visa para trabajar en una empresa internacional. Hoy es un día histórico para la provincia Hermanas Mirabal. Pues precisamente estuvimos presentes en el primer acto donde se anunciaba una gran alianza desde los gobiernos locales y el Instituto Nacional de Formación, el Infotec, que tiene como objetivo fundamental generar la semilla del desarrollo sobre la base de la formación técnico-profesional porque ese es el futuro de nuestra juventud, ese es el futuro y el desarrollo de cada uno de los territorios. Gracias. Gracias.